¡Tío! ¡Mi madre me ha traído la Nintendo 64! Pero Sheldon, mi cita va a venir después. ¡Ozi papu! Está bien, tengo tres mandos. En la Nintendo 64 se pueden jugar tres. En toda la boca. Mierda. Zimbabue. No sé, tetas. Parece que es hora de basilón Mario de la vieja escuela. ¡Hola chicos! ¡Parecéis muy nerds! ¡Cállate Penny! ¡Y cómprate un cerebro! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Parece! Eres muy sensual Oh si